¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video en la sección Backstage Airsoft Este es como el kit que yo tengo para cargar baterías que es un iMax V6 Entonces pues este lo tengo así básicamente para poder llevarlo a eventos y demás cosas Y este es el iMax V6 con el cual vamos a cargar baterías lipo, níquel y de plomo Bueno contarles que existen dos versiones del iMax V6 Bueno creo que son diferentes referencias pero el que yo tengo es este Que viene con el adaptador aparte Este lo compré por Mercado Libre y venía solamente el balanceador, el cargador Y este lo compré por aparte, ya vamos a hablar de las especificaciones de cada uno Dentro del paquete vienen varios cables que nos pueden servir para cargar diferentes baterías Yo tengo este cable así como pueden ver con estos caimanes Porque las baterías pueden venir con tamilla o pueden venir con los adaptadores tipo DIN Entonces yo por eso no tengo acá lo ideal sería tener en estas dos puntas un tamilla Pues en el caso de ustedes si solamente tienen baterías con tamilla Colocan una tamilla contraria a esta O sea macho, estas hembras, las de las baterías son hembra Entonces pueden tenerlo ahí, lo conectan directamente Yo lo tengo así porque pues digamos que me permite esa versatilidad Hablemos ahora del adaptador de corriente De este adaptador que es lo importante Que venga con un output de 12 voltios y 5 amperios Esto es un cargador de portátil Entonces lo pueden conseguir en cualquier lugar donde vendan partes eléctricas o de computadores y demás Entonces como pueden ver acá Este IMAX V6 soporta entre 11 a 18 voltios Ya saben, para conseguir su adaptador debe estar entre ese rango Yo les recomiendo que tenga exactamente 12 voltios y 5 amperios Estos dos conectores son los que van al IMAX V6 Ok, entonces va acá y va acá Luego viene pues este cable que es un cable normal Para conectar a la corriente Que es el que viene con el adaptador y se conecta acá Conectamos a la corriente Él les va a aparecer de esta manera Ahora vamos a hablar de la configuración de este IMAX V6 Con este botón de la izquierda Ustedes van a empezar a moverse Dentro de las diferentes opciones que tiene el cargador Esto es para lipo Esto es para níquel Esto es otro tipo de batería níquel Esto es para baterías de plomo Esta opción yo no la utilizo Esto tampoco Y volvemos acá Entonces, si tenemos una batería lipo Vamos a entrar en el menú lipo Que es este Con este botón O con este Nos vamos a mover entre las diferentes opciones Que tiene para cargar baterías lipo Entonces, en este caso Lipo Churl Tenemos también lipo balance Lipo Fast Churl Que es como una carga rápida Tenemos este Que es para hacer como Digamos, si vamos a dejar nuestra batería lipo Mucho tiempo guardada Es mejor hacerle esta carga Y van a poder Tener su batería guardada Sin que se deteriore Esto es para descargarla El que más utilizo yo Es este Lipo Balance ¿Por qué? Porque las baterías Como pueden ver acá Traen otro conector Que este es el balanceador Eso permite que Las celdas que traen Ya sean De dos o tres celdas Estén balanceadas La idea es mantener nuestras baterías En las mejores condiciones Si ustedes oprimen este botón Ven que empieza a parpadear Entre Más le ponga Pues más rápido Va a cargar la batería Yo siempre recomiendo Entre 1.5 Y 0.8 Si carga más despacio Pues el balanceo Va a ser mucho mejor Entonces yo siempre lo dejo En 0.8 En este caso Tenemos 11.1 Si es una batería De tres celdas 7.4 Si es una batería De dos celdas Entonces dependiendo De la batería Que tengamos Vamos a asignar Esta opción En el menú Entonces Si era de 11.1 Vamos a 11.1 Y le damos En este botón Ahora Listo Ya tenemos configurado Nuestro IMAX V6 Para cargar Baterías Lipo Balanceándolas Y De 11.1 Voltios De tres celdas Yo tengo acá Esta batería Que es la que utilizo En mi Crytac Que es de 2000 mAh Y tiene Tres celdas Es decir Es de 11.1 Entonces si ustedes Están completamente Seguro que no van a cargar Más baterías Que no sean Dim Perdón Que no sean Tamilla Pueden ponerle acá El conector Y simplemente Conectan Y ya Si ustedes De pronto Tienen solamente Dim Pues le ponen Un conector Dim Y listo En este caso Pues si quieren Hacer lo mismo Que yo Y dejarlo con caimanes Para poder cargar Cualquier tipo De batería Hay que tener cuidado De que no vayan A chocar Los dos caimanes Obviamente Porque si no Va a ser corto Importante Que rojo Vaya con rojo Y negro Vaya con negro Listo Este Este conector Es el balanceador Entonces miren Aquí como pueden ver Acá nos dice Cuatro celdas Tres celdas Y dos celdas Las de abajo Son seis celdas Y cinco celdas Pero eso No lo vamos a utilizar Entonces por ahora Vamos a utilizar Tres y dos Que son Este de acá Y este de acá ¿Vale? Entonces esta como es Tres celdas Va conectada En este ¿Vale? Listo Ahí ya tenemos Toda nuestra conexión Entonces le vamos a dar En este botón Lo sostenemos Él va a pedir Verifica la batería Y nos va a pedir Una confirmación Nuevamente con este botón Ahí él empieza a cargar Esta batería Tenía ya 11.9 voltios Y aquí podemos ver Esta batería Estaba Un poco desbalanceada Sus celdas La batería Va a dejar de cargar Cuando llegue A 4.2 Esto es un cargador Inteligente Él va a hacer un pitido Va a dejar de De pasarle corriente El mismo proceso Se repite Con las baterías Que son De 7.4 Lo único que cambia Es que En este conector Pues obviamente No va a ir En el de 3 celdas Sino va a ir Acá En el de 2 celdas ¿Vale? Voy a enseñarles Ahora Un truco Las baterías Deben estar Por encima De 3.7 Si la batería Está por debajo De eso La batería No les va a funcionar Y no les va a cargar Con cualquier cargador Lipo Les va a botar Un error Que es Voltaje bajo Low Voltage Entonces Si les bota Ese error Pueden ir aquí De nuevo Al menú principal Van a buscar El de níquel Que es el segundo Van a entrar Y van a hacer Una carga Desde esta opción ¿Vale? Lo pueden poner acá Nuevamente Lo pueden poner En 0.8 Para que cargue Perdón Lo pueden poner acá En 0.8 Para que cargue Con más calma Lo sostienen Igualmente Y él empieza A cargar Ojo Esto es muy importante No vayan a hacer esto Si su batería Está bien Vamos a pararlo Si su batería Está por debajo De los 3.7 No le va a cargar Y deben hacer esto Para revivirla Puede ser que La batería Ya tenga mucho tiempo De uso Y no reviva Como puede ser Que si Esto ha sido todo Para este video Si tienen alguna duda Si tienen algún aporte Cualquier cosa Ya saben La caja de comentarios Está abierta para ustedes Para que nos dejen su opinión Y cualquier cosa Que pueda aportar A la comunidad Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos La próxima semana ¡Gracias!